Odio y amor. Ella todavía rezaba cuando se abrió la puerta y, al volver la cabeza, a la luz de la luna vio entrar al conde. Marisa contuvo el aliento, y el conde se acercó para mirarla, con el cabello suelto hasta los hombros, sus ojos oscuros y grandes mientras levantaba el rostro hacia él. Gracias, Marisa, por salvarme la vida. La rodeó con sus brazos mientras hablaba, y la ciñó a él, con suavidad, casi como si besara a una criatura. Sus labios apresaron los de ella, la fuerza de los brazos del conde, sus labios junto a los de ella, le provocaron una sensación que jamás había experimentado.